Hoy te traemos un nuevo pincel para que puedas utilizar en tu Procredito, ¿verdad? Hoy te presento este. Es una belleza de pincel que podemos usar para cualquier cosa. Este pincel podemos hacer tallos de flores, ¡bah! cantidad de cosas. Vamos a enseñarte de una vez para no perder tiempo cómo se hace. Vamos a tocar aquí en pincel, ¿verdad? Vamos a tocar el signo de más. En el signo de más vamos a venir aquí en trayectoria y el espaciado lo vamos a recortar. Estabilización lo vamos a subir a 25. No nos pasemos de 25, ¿vale? Ahí. En abusamiento vamos a sacarle punta. Le sacamos punta aquí y ponemos aquí 50%. 50% ¿dónde estás? Aquí. Ok. Y nos vamos a Apple Pencil y la opacidad la ponemos en 0. Y nos vamos aquí a este botón que dice OK. Ya lo tenemos creado, ¿verdad? Ahora vamos a darle hacia acá, duplicar, damos hacia acá ahora, la juntamos y damos combinar. Tocamos combinación. Después que eso está combinado, lo tocamos aquí. Nos vamos a ir al primer pincel y le vamos a dar donde dice normal y en normal vamos a buscar diferencia. Luego vamos a tocar el pincel secundario y nos vamos a ir a propiedades, ¿verdad? Y en el tamaño máximo vamos a dejarlo en 60. Bueno, ustedes pueden elegir. Ustedes pueden ver el tamaño de la línea que ustedes quieran. Vamos a dejar este en 70 para ver qué tanto se diferencia al otro, ¿les parece? Luego de hecho esto, apretamos OK y ya tenemos nuestro pincel. Y ya podemos escribir, ¿ves? Claro, bajamos el tamaño. Y por más que tú pases por encima de la línea, mira, puedes hacer muchísimas combinaciones que siempre va a quedar el espacio sin mancharse. Claro, si haces la segunda línea, sí. Pero si tú haces una línea continua, te va a quedar así. Y como siempre digo, sígueme para más videos como este. Te voy a pasar el tip de hacer el pincel para puntillismo de rastre. Si lo quieres, pues pronto lo tendrás. Te quiero. Nos vemos en un próximo video. Adiós.